El Zika es un virus que se transmite a través de las picaduras de mosquitos infectados. Si una mujer embarazada está infectada, su bebé también corre riesgo de infección. Mi salud estaba en peligro. En 2016, Penta empezó Zika Action, un proyecto de investigación para estudiar el impacto del Zika en mujeres embarazadas y niños. Financiado por la Unión Europea, Zika Action fue un esfuerzo de colaboración que unió a médicos e investigadores de Europa y América Latina. Los investigadores tienen ahora mejores herramientas, no solo para el Zika, sino también para futuras epidemias. Estamos más cerca de encontrar nuevos tratamientos y vacunas. Zika Action encendió una luz sobre mí, mi mamá y todos los bebés cuyas vidas estaban en riesgo, para que nadie se quede atrás.